Cómo ha cambiado el tiempo, cómo han cambiado las historias Parece que fallé que yo cantara una canción Que hablaba de una niña en discusiones con sus padres Hablaba de Miguel y del dolor que tuvo que sufrir por él ¿Quién iba a decir que en tantos años se fue hasta reparado el daño? Y luego no empiezas a llorar ¿Quién iba a imaginar que en tus entrañas creció el que ahora te regaña? Y todo vuelve a comenzar Y ahora es Miguel ¿Quién no quiere que te cases? ¿Quién no quiere compartirte? Tendrás que decidir entre los dos Ahora es Miguel ¿Quién te quiere exclusiva? Y te pide todo el tiempo Pregúntale a la vida dónde está la explicación ¡Bravo! 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 de tu sol, heredero de tu risa, de que postergues por un tiempo la pasó, no sabe que te mueres por regalarle hasta la vida, no sabe que es la luz, la maravilla y mucho más, pero algo te estremece y te desesperas, por un amor que se te cueva, el misterio de la piel, que iba a imaginarte de tu vientre, mi mejor era que te encuentres, donde ayer se te negó, y ahora es Miguel, quien no quiere que te canses, quien no quiere compartirte, tendrás que decidir entre los dos, ahora es Miguel, quien te quiere exclusiva, quien te pide todo el tiempo, y pregúntale a la vida, donde está la explicación, y ahora es Miguel, quien te pide el rey, quien te pide el rey, quien te pide la penuda, quien te pide los mandatos del amor, y ahora eres mujer, quien te pasa en todo tu rey, y ahora tendrás que hallar el mundo, y el placer que tu hijo intenta lo que no quiere entender. ¿Quién te iba a decir que en tantos años, no está preparado el daño, de nuevo nos volvés a llorar, que no iba a imaginar que tus extrañas, es joven que ahora te regaña, y todo vuelve a comenzar, ahora es Miguel, quien no quiere que te canses, quien no quiere compartirte, tendrás que decidir entre los dos, ahora es Miguel, quien te quiere exclusiva, Que te pide todo el tiempo, asegúrate a la vida Donde está la explicación, ahora es Miguel Que te pide, que te pide todo el tiempo Ahora es Miguel Ferreiro, canos, luna en el jardín Hoy sueltan sus besos los amantes Yo guardo los míos, tú no estás aquí Te extraño, no soy el mismo de antes En vez de habitar en tu paraíso Recuerdos es todo lo que Quién sabe si aún dura el hechizo Quién sabe si aún no estás pensando Enamorando de tus besos